Bueno, Eduardo, nos adelantamos a la foto de mañana, seguramente en las portadas de todos los diarios internacionales, porque vamos a tener a Carlos III, el rey del Reino Unido, a Olaf Scholz, el canciller alemán, vamos a tener al presidente de Italia, Sergio Mattarella, vamos a tener al anfitrión, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y vamos a tener, que ya llegó en el día de ayer, a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con una presencia significativa, estamos hablando de Volodymyr Zelensky, donde, en la conmemoración de los 80 años del día de, del desembarco de los aliados para derrocar, para terminar con el nazismo en Europa, en un momento, obviamente, donde, bueno, la importancia y la pluralidad va a estar apuesta en las condiciones y el momento tan particular, sobre todo en Ucrania, frente a un, Vladimir Putin, perdón, que está agrandado, si se puede decir, porque la guerra, por lo menos en el terreno, la está, la está ganando el ejército ruso, así que será una fecha importante, una foto importante, y veremos si esta foto, esta situación, se va a plasmar en una ayuda mucho más concreta al gobierno de Volodymyr Zelensky, que la, la tiene de mal pasar en este momento, y además, en una Europa, como decíamos, con elecciones entre el 6 y el 9 de, de este mes, de estos días, obviamente, va a tener las elecciones parlamentarias que hablábamos hace un ratito. Biden, también, antes de viajar, en el día de ayer, reforzó las fronteras de, frente a la inmigración, estamos hablando de las fronteras entre Estados Unidos y México, una medida muy republicana, en realidad, no es demócrata, cerrar la frontera, sobre todo si hay cruces diarios que superen los 2.500 personas, bueno, obviamente, esto ha salido a criticar, sobre todo, el gobierno o la posición republicana en los Estados Unidos, y siento que es tardío, porque la, la explosión migratoria es muy complicada, y va a definir también la, la carrera, la Casa Blanca, entre la disputa, la segunda disputa, entre Biden y el presidente, o el expresidente Trump. Y, finalmente, Biden, también, arremetió en el día de ayer contra Benjamin Netanyahu, acusándolo de prolongar la guerra por motivos políticos, estamos hablando del conflicto en Medio Oriente, incluso cuando, se está hablando ya que, lo decíamos, y oficialmente se maneja ya que la mitad de los 124 rehenes, en manos todavía del terrorismo de Hamas, habían muerto, se está diciendo esto en Israel, por lo cual, es una cifra que lesiona a Israel, que lesiona, que debería lesionar a todo Occidente, pero que, bueno, Biden marca esta distancia con una tregua que está, en este momento, intentando Egipto, Qatar y los Estados Unidos. Muy bien.